En la primera de las actuaciones, el Servicio Integral de Vigilancia en el Estrecho detectó dos embarcaciones en aguas de la bahía de Algeciras y observó que una de ellas se dirigía a tierra para alijar, por lo que se estableció un dispositivo para interceptarla. Cuando la embarcación tocó tierra, agentes de la Guardia Civil lograron detener a tres personas, una de ellas con el apoyo de la Policía Nacional, así como intervenir 25 fardos de hachís. En cuanto a la embarcación, al verse hostigada por una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, huyó en dirección a Punta Carnero, donde quedó embarrancada. Los tripulantes y los cargadores del hachís se dieron a la fuga, aunque los agentes consiguieron detener a dos de ellos, mientras que desde la costa, otros agentes llegaron hasta la embarcación y detuvieron al tripulante que insistía en sacar la embarcación que iba cargada con 37 fardos más. El otro operativo, desarrollado en Alqueciras, permitió la intervención de 40 fardos en el rinconcillo. Nueve personas fueron detenidas, en este caso, cuando pretendían alijar en la playa, donde se intervinieron dos vehículos preparados para transportar la droga. Finalmente, en Barbate, la Guardia Civil intervino en el interior de una embarcación recreativa nueve sacos con pastillas de hachís, con un peso de 340 kilos, por lo que fueron detenidos sus dos tripulantes.